¿Estás listo, novato? Sí, acabé el momento. No me sorprende que estés aquí. No está mal, pero no esperaba menos. Después de todo, yo conozco tu potencial mejor que nadie. Es una vasta que no veas la verdad. ¡Rícate! Mi fuerza no tiene mal. La fuerza lo ha hecho. ¡Todo el débil no puede proteger nada! Si sigues así, no habrá nada que proteger. Deberías haberlo sabido. ¡Eso te equivoco! ¡Yo no sabía nada! ¡Ahora! ¡No puedo hacer nada de poder! ¡Mi vida! ¿Y convertirme en lo mismo que tú? ¡Estás mal de la cabeza! ¡Siempre! ¡Siempre con la última palabra! ¡Ahora mí! ¡Voy a... ¡Darte esa costumbre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! Este es el momento de esperaba. ¡Venos! ¡Pasa lo que tengas que hacer! No, no, no. No, no, no. Lo hiciste, mayor. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste. Gracias.